...la feria de la madera y el mueble que se va a realizar en Paraguay del día 23 al 25 de febrero. Bueno, estuvo presente el presidente de FEPAMA, de Rediex, con Luis Emeda, del serial que ya han salido. También estuvo acompañando a la consul de Paraguay acá, Fremosa. Y bueno, la invitación a todo el sector maderero, a todo el sector empresarial, de las cámaras, a participar de este evento muy interesante. Y sobre todo porque tenemos algo en común que es justamente el desarrollo de la madera. El desarrollo de la madera y el aprovechamiento de la madera. Escuchábamos al presidente de Rediex, como hablaba, de la migración y de la utilización de otros tipos de materia prima. No solamente lo que es el bosque nativo, sino también lo que hace a las chapas, a la melamina. Bueno, Fremosa está en ese mismo camino. Debería participar y darle un proyecto de nuestro trabajo en cuanto al diseño. Fremosa hace muchos años, con FEDEMA, viene llevando adelante esta feria de Aguas. Tiene que ver con el desarrollo, no solamente del sector en sí mismo, sino también la aplicación de diseño. En ese sentido, bueno, con los amigos del Paraguay, vamos a trabajar en conjuntos, alguna mesa de trabajo. Y la idea es, bueno, que conozcan un poco más de lo nuestro y nosotros conocemos un poco más de ellos en el sector de la madera, que como decíamos, bueno, va a llevar su cuarta esto en poco de hecho.